No que no Aquí estamos con mucho más sabor La Oja Internacional He venido a entregarme a la prisión del amor Y es que me gustan, me encantan todas las mujeres Por eso te digo mujer, dime a tu mamita Que te cuide y te proteja, porque tú me gustas más Cómo me gustan, cómo me gustan todas las mujeres Ellas me siguen, ellas me buscan, no tengo la culpa Cómo me gustan, cómo me gustan todas las mujeres Ellas me siguen, ellas me buscan, no tengo la culpa Oye vino, dime Cómo me gustan las mujeres ¡Epa! 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 ¡Sabor! He venido a entregarme a la prisión del amor Y es que me gustan, me encantan todas las mujeres Por eso te digo mujer, dime a tu mamita Que te cuide y te proteja, porque tú me gustas más Cómo me gustan, cómo me gustan todas las mujeres Ellas me siguen, ellas me siguen, ellas me buscan, no tengo la culpa Cómo me gustan, cómo me gustan todas las mujeres Ellas me siguen, ellas me siguen, ellas me siguen, ellas me buscan, no tengo la culpa Cómo me gustan, cómo me gustan todas las mujeres Ellas me siguen, ellas me siguen, ellas me siguen, ellas me siguen, ellas me buscan, no tengo la culpa Para Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay y tú el Perú ¡Epa! 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 ¡ Gracias por ver el video.